Música Estamos haciendo entrega al Padre Moncho Unos donativos Mandules, habichuelas, cohetibles Que hizo el presidente de la asociación de Lidia Herrera Leonel Castellanos De manera personal Para que fuera entregada al Padre Moncho Y unas 10 para otra persona que va a ir a Lidia ¿Por qué al Padre Moncho? Porque sabemos que llega Que muchos los va a entregar directamente a las casas Con el grupo de fuerza viva de San Francisco Entonces, que síbale como un gesto de solidaridad Que dijo el castellano Que nos hizo como intermedio A nosotros y el castellano Para que esto llegara a la gente de casa Bien, en nombre de fuerza viva San Eduardo Damos una gracia Nosotros hemos hecho un trabajo En base justamente A abuelos dominicanos Que han entendido Que hay que abrir la mano Manos abiertas Damos una gracia a ustedes Por este aporte Y tengan por seguro Que llegará A manos de necesitados Que Dios bendiga a ustedes El honor Que Dios bendiga a ustedes Que lo aportan Y juntos podemos construir un mundo nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!